Porfirio es una chica linda, tierna, dulce y me adora. Pero por más que trate, nunca pude enamorarme como si lo estés de Sara. ¿Ahora qué piensas hacer? Lo que cualquier hombre honesto haría. No hay nadie. Ya me di cuenta. Y parece que Benny la pasa muy bien. No vuelvas a decirle Benny. Ay, por Dios, qué sensible. ¿Y ahora qué hacemos? No sé, no tengo ni idea dónde puedo estar. Yo sí. Lo que cualquier hombre honesto haría. ¿Y no sabes a quién encontré en mi carretilla? ¿A quién? A Pichón. ¿Pero qué dices? Bueno, sí. Sí, no sabe las cosas que tengo que contarte. Tenemos que terminar, Porfirio. Lo siento. ¿Terminar? Sí. Es por Sarita, ¿verdad? Porfirio, yo jamás hubiera querido hacerme daño. Yo no quiero escucharte, Julio. César, no podemos seguir juntos. ¿Estás terminando conmigo? Sí. Sí, es enamorada de Julio, ¿no? No, no es eso. Entonces, ¿qué es? ¿Qué significa esto? Espero que tengas una muy buena explicación, Benigno Bravo. Calla, la esposa soy yo. Espero que tengas una muy buena explicación, Benigno Bravo. Es la vida de un gerente. Ayúdame. No, en la guerra no, en la guerra no. Déjame sola. Algo me dice que te está pasando lo mismo que a mí. Te dije que me deje sola, filito. No creo que eso sea lo más inteligente. Yo no soy inteligente. ¿Qué mentira? Eres la persona más inteligente que conozco. ¿Te estás por lado de mí? Eso es lo último que haría. Sí, ya no me importa tu vida. No sentí eso con tus besos. Mira, no sé que te habrás alucinado, pero para mí esos besos no significaron nada. Te estoy muriendo de amor. Me necesito y tú no lo sabes. Y yo no puedo respirar. Deshazte de ese libro de hipnosis. No te preocupes, Julito. No voy a usarlo. No necesito hipnotizarme para saber lo que siento. ¿Estás enamorado de Sofía? ¡A la mía! Y tú, Dante, eres una porquería. No quiero volver a verlos nunca más. Y lo más importante, no se acerquen a mi... Esa, no sé si será por la resaca o por los golpes que me dio tu madre. Un bien merecido lo tienes por andar con esas forajidas. Son unas compañeritas de trabajo. Viejo discolo verde. Mamita, ya, tranquila. ¿Sabés qué te pasaste, papacho? ¿Te pasa nada? La secretaria de la gerencia. Es la vida de un gerente. Es la vida de un gerente sinvergüenza. Además, despediste a Coco. Sí, fue el poder que me hizo delirar. Sí, sí, pero Coco está resentido. Tiene que pedirle disculpas también, ¿no? Familia, familia. Mi amor. Tenemos algo importante que decirles. ¿Tenemos? ¿Cómo que ten...? ¿Qué? No, no, no. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? Familia, Dante y yo somos un hombre. Ay, su madre. ¿De Guatemala a Guatepeor? Abuelito. ¿Cómo vas a estar con este gusano de yuca? Yo sé que puede parecerles un poco extraño, señores. Sí, muchacho, tú eres muy extraño. Sí, casi un marciano. A ver, a ver. No les estoy pidiendo permiso. Les estoy informando. ¿Podemos conversar un ratito, hijita? Claro que podemos conversar. Primero vamos a ir a una malena a contarles y después vuelvo. ¡Chao, chao! No. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Y la culpa de todo esto la tienes tú, Conchito. ¿Perdón? Claro, preocupándote por mi happy hour. No te preocupabas por tu nieta que estaba con ese marciano, ese gusano de yuca. ¡Gárpame que lo mato! Tranquila, tranquila, mamita, tranquila, 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 tranquila. Mmm, delicioso. Entonces, ¿la tía Mala no va a bajar con su marido a comer? No han salido del cuarto en todo el día. Ay, por favor, abuelita. Sabemos muy bien lo que están haciendo ahí arriba. Son unos adultos. Están retomando la luna de miel. ¡Vento, Vento, ya! Por favor, Fanny ha subido a preguntarle si querían algo antes de regresar a su casa y le contestaron. Ahí está, ¿ya ves? ¿Y Dante? ¡Familia! Quiero contarles que... Sofía y yo somos oficialmente enamorados. ¡Bien! ¡Era hora! Doblemente, cuñada. Felicitaciones. Mamá. Hijo mío, quiero recordarte que Sofía ha sido la enamorada de tu hermano, Dante. Bueno, digna hija de su padre. Porque Pichón estuvo contigo, luego estuvo con Maricucha y en cualquier momento regresa contigo. ¡Ay, mamá! Eso ni lo menciones. Mamá. ¿No nos vas a felicitar? Por supuesto que sí, hijo. Pasa. Siéntese, por favor. Ay, ya me llegué a tu trago. Gracias. Espérame, chistrón. Sí, espérame. Siéntese. Sí, tía. Vamos a tomar la noche. Como familia. Otra vez. Sí. Hola. Hola, Pichón. ¿Qué tal? ¿Cómo se te ocurrió venir a...? Estaba caminando por acá y... ¿Puedo pasar? Sí, claro, pasa. Gracias. Siéntate, por favor. Gracias. Siéntate. ¿Querías saber cómo estaba? Sí. ¿Por alguna razón en especial? Bueno... ¿Se trata de... La nueva parejita del barrio? Sí. ¿Cómo te sientes? Mejor de lo que... Cualquiera podría esperar. Sí, para mí no es un secreto que... Sofía sentía algo por Dante. En la casa nos cayó como un baldazo de agua fría. Al Lili también. Pero créeme, yo me lo esperaba. ¿Dante te lo dijo? No, pero... Sus caras me lo decían hace tiempo. ¿Tú estás enamorada de él? No. Yo... Siento... Cariño. Un cariño bonito. Pero nada más que eso. Un cariño profundo. Tampoco eso pasó de la noche a la mañana. Claro. A veces cuando hay otra persona es... Es más fácil olvidarlo. Sí. Es clave eso de... Un clavo. Saco todo. Sí. Los dichos populares son sabios a veces. Sí. Muy sabios. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me está mirando así? Ay, ¿por qué no estamos diciendo nada? Ay, no. Creo que este es el momento. Creo que Pichona está a punto de decirme algo que podría cambiar nuestra vida para sí.